6, 2, 1 Ahí va Martín y su mula, ahí va Martín y su mula Allí se van calle arriba, los dos Martín y la mula Llevan prendidos los ojos, llevan prendidos los ojos De herida y hambre de pobres, los dos Martín y la mula Y te vas para volver Martín Con la siembra de tus sueños sombreando el atardecer Y se la pasa viviendo, y se la pasa viviendo Con una mano sembrando, y con la otra barriendo Y es la esperanza del pobre, y es el consuelo del rico Un hombre de tez morena, y el alma como... Un hombre de tez morena Y el alma como... Paloma... Y el alma como... Un hombre de tez morena... Gracias por ver el video.